No me quiero detener en la problemática con la que estuvimos hablando, no sé si para cuando nos reunimos a desayunar, porque ya los demás compañeros, la verdad que nos pusieron muy claramente y muy bien cuáles eran los conflictos a tratar, sino más bien quiero puntualizar cuáles fueron nuestras ideas o soluciones. No sé si se recuerdan que ese día ya les dije que me bendecía, me va muchísimo el proyecto porque yo soy habitué del lugar y me encantan todos los locales, la zona, el bar, de verdad que me gusta muchísimo y se lo pude compartir a eso a mis compañeros y juntos salimos a caminar por las calles y a evaluar cómo era la gente. Yo desde mi lugar, como ya de la camiseta puesta porque me gusta mucho el lugar y algunos de ellos conociendo porque no son de acá de Rosario y otros que aunque eran de Rosario quizás no lo conocían tanto, entonces teníamos visiones muy distintas del lugar y eso estuvo muy enriquecedor para hacer la propuesta. Entonces nos preguntamos por qué hoy, por ejemplo, ayer fuimos a caminar por las calles y decidimos por un lunes o martes, cualquiera de la semana, sería bueno venir a Pichincha hoy. Entonces ayer esta idea es disparadora, preguntarnos por qué íbamos a Pichincha hoy. Y hablando de eso, recordamos una canción popular que ya está instaurada en la gente que es No Vamos a Trabajar, de Rodolfo Zapata. No sé si, bueno, yo creo que todos la conocen, que habla de las excusas para ir a trabajar. Por un lado me buscaba esta canción porque un poco exalta el espíritu criollo, ¿no? Y como el barrio tiene tanta historia, como hablábamos con los demás compañeros, nos parecía que venía bien. Pero cambiarlo, con las excusas o los motivos para ir todos los días a Pichincha. Siempre hay un motivo para ir a Pichincha. Este, no sé si seguimos. Bueno, ¿cómo, o sea, relacionamos todo esto? Cambiamos la letra de la canción totalmente, estuvimos poniendo día por día un motivo diferente para ir a Pichincha. Y la idea es, no nosotros comunicar con Pichincha, sino que la gente como yo, que amo el lugar, pueda contarle a los que no lo conocen por qué aman a Pichincha. Entonces la idea es que a través de las redes sociales la gente pueda contar cuál es su excusa para ir a Pichincha. O sea, nosotros tenemos una canción, hicimos toda una propuesta con esta canción, pero lo que le proponemos a la gente es que ellos nos digan ¿Por qué hoy uno es mi bien a mi chicha? ¿Por qué martes? ¿Por qué miércoles y así? Entonces, la canción o todo lo que armamos nosotros sería algo motivador Pero no sería la campaña en sí misma La campaña vendría de la gente, hacia la gente O sea, nosotros seríamos nada más que motivadores Ahí, a través de esta idea ¿Y cómo lo haríamos? Ah, no, pero lo haríamos la canción ¿Cómo lo haríamos? Como Facebook tiene muchísimos seguidores y Twitter no La lanzaríamos a través de Facebook en primera instancia También lo podríamos acompañar con el post en la radio, en la televisión Pero como vamos a hacer en serio Hemos estado hablando de que, o sea, el presupuesto era más bien conocido Es una campaña que la podemos hacer totalmente en las redes sociales, en Internet A través de YouTube, a través de los diferentes soportes Así que también habíamos pensado eso Lanzando los soportes que ya tenemos más seguidores Para llevar a esos seguidores a Twitter Y la idea es que en Twitter ellos suban por ti y en la pichicha Y la propuesta más creativa del día, cada de cuentos que van locales Esos días tienen algo especial Por ejemplo, hemos observado cuando fuimos a caminar por el barrio Que cada comercio por día tiene alguna propuesta diferente Por ejemplo, hay igual que los martes, tienen banda de música en vivo, etc. Entonces, que esos días sean los que participan Por el cuento, por ejemplo Bueno, sigamos La campaña sí va a constar de la canción, como le decía Mante Que eso puede sonar en la radio, puede sonar en diferentes lugares Ahí ustedes tienen los dibujos de lo que se quiera propuesta Como el público es tan amplio, el target es tan amplio O sea, ya lo recayeron por los compañeros Decidimos que por día refleje un target diferente Entonces, por ejemplo, el lunes habíamos pensado en un chico común Que es el que le cuesta levantar el lunes Un chico común, un chico con el edad de 20, 30 años Y la letra dice así Lunes sí, primer día de semana Sería una macana no ir a disfrutar El escribillo dice, vamos a Pichincha Bueno, ahí tiene el puntito Entonces, bueno, eso es lo que nosotros proponemos ese día Que vamos a compartir Ya sea el video actual, la canción con música Y también gráficas La gráfica tiene el protagonista con la frase de por qué El protagonista diría que el lunes es a Pichincha Los martes, por ejemplo, tendríamos un rockero Como hay muchos lugares con temática de rock Nos imaginábamos un rockero de 40 años Y lo que él dice es que martes sí Del lunes día siguiente Y poco consiguiente hay que rockar royal Entonces, bueno, si ellos tienen el mismo Vamos a Pichincha Miércoles, habíamos pensado en una mujer de unos 35 años Y lo que planteábamos era Miércoles sí, ya es mitad de semana Cumpleaños, mi hermana Pintó la milonga La milonga La milonga, por ejemplo, la milonga Se lo habíamos asociado Vamos a Pichincha Bueno, ahí tiene el dibujo Por ahí que no Siguiendo y bueno, siempre El video termina con los personajes bailando Cantando O sea, que bailamos El tribunal Jueves Habíamos pensado en una canción Porque eso también es lo que leíamos Como hay gente de todas las edades Leíamos muchas señoras porque la escribieron Hacer sus compras Hacer por el club de bar Entonces pensamos en eso En una mujer de 65 años Y dice Jueves sí Nos imaginamos Eso sí La canción va a cantar la estrofa Por el personaje O sea, va cambiando el cantante Entonces acá lo cantamos Para los 65 años Como ven ahí en el dibujo Y dice El jueves sí Pero anunciaron lluvia Nos vamos de compra Para despilfarrar Nos vamos a Pichincha Nos vamos a Pichincha Y dice La señora con todo su grupo de amigas Bailando Nos vamos a Pichincha El viernes Como ya había Desde una más juventud Empezamos en años de 20 años Y dice Viernes sí Al otro día es sábado Nos juntamos con amigos A comer un asado Y ahí promocionaríamos Paquillas Por favor Y bueno El sábado pensábamos En un matrimonio Porque también Veríamos como que Hicones muy románticos Así Para ir a cenar Entonces habíamos pensado Bueno, esa no es la pareja Y habíamos pensado En un matrimonio De 35 años Que dice El sábado Sí, los viernes con la abuela Los dejamos en su casa Para ir a cenar Igual yo ya Cual que se va a Pichincha Y el domingo Todos los personajes juntos El domingo Que pide a la familia Estar juntos Todos los personajes juntos Cantan Que el domingo Sí termina la semana Y para coronarla Nos vamos a festejar Bueno, y ahí bailan todos juntos Y ahí cada tarde Se podría ir discutiendo Reflejado Y también el espíritu De la idea Que sea divertido Porque lo divertido Lo que se alegra Pega más Y también hay canciones El jingle de por sí Es pegadizo Ya es conocido Ya está en el inconsciente popular Así que Lo habíamos analizado Desde ese punto de vista Bueno En cuanto a la duración De la campaña Habíamos pensado Que un mes Para ver Para medir Cómo afecta a la gente Que llegada Tiene que haber repercusión Pero si bien Habíamos pensado En un mes Nos parece que El concepto Es tan amplio Y está tan bueno La verdad que nos gusta Está tan bueno Que lo podés flotar Con lo que se te ocurra Poner en alguna fecha Afectiva Suponete a la que se viene Más fiesta Cuáles son los motivos Para ir a pasar Las fiestas A pichincha Y así Infinidad De ideas Que las podés ir Amontando Al mismo concepto O sea que Es un concepto Que te puede quedar O sea Lo podés hacer Un mes Como lo proponemos nosotros O lo podés ir adaptando A medida que va Bajando el tiempo Y a los contextos Diferentes Bueno Lleno de los vouchers Que se va a premiar Las ideas más creativas Entonces bueno O sea El motor Que nosotros proponemos Es eso Que la gente Insulta de pichincha Contaje Y ve a conocer A la gente Que no lo conoce Vamos a mostrar un poco A ellas le piden un poco De lo que preparamos A través de esos minutos Y ahora tenemos Voy a popularizar Eso que yo había dicho De que van a estar Carta Para que ellos Pongan cuál es La idea creativa Que tienen Para ir a pichincha Y además por día Se va a ir subiendo Uno de estos libritos Que van a durar 30 segundos Es una idea Muy económica Porque lo único Que se tendría que invertir Es la filmación Que sería Una filmación De una tarde Que es muy breve Y esto es posible Explotando O sea Por día O sea Es algo Una idea muy fácil De aplicar Y muy económica Que la podés hacer Como en las redes sociales Solo que O sea Si las redes sociales Es gratis O Extenderla A los cuatro medios A la televisión A la radio Bueno Acá tenemos Las gráficas Las gráficas No son las gráficas Que representaría A uno de los personajes Por día Son ilustrativas Y Ah Y lo que habíamos estado pensando En este concepto Como están Hay tantas cosas Tantas opciones Al que darle Al mercado de pichincha Gastronomía Arte y diseño Lo que querés Lo que te gusta Bueno Ahí está el fragmento De la canción Sacada gráfica Y queda La excusa de tenía Vamos a ver Una ilustración De cómo sería A la comienzo Más Lunes Primer día De semana Sería una Macana Si vamos A trabajar Ahora vamos a escuchar Como sería Un fragmento De chicle De un solo día ¿No? Bien casero ¿No? Es una bolsita Si vamos a pichincha Vamos a pichincha Vamos a pichincha Vamos a pichincha Bueno Porque como les decía El mercado de pichincha Está lo que querés Lo que te busca Y siempre hay una excusa Para lo bueno Bueno Les dejo a la carpeta Con todos ¿Cómo hacer sería La Gracias No sé Sí, sí Bueno Para finalizar Les queríamos agradecer A todos ustedes Por su atención A ustedes por venir Y escuchar nuestro proyecto A la profesora Por darnos este espacio Para crear Y generar esta propuesta Y también agradecer A mis compañeros Que fue un verdadero placer Trabajar de nosotros Gracias